bueno mis amores solamente quería compartirles este pequeño especial que tenemos en la tienda de walmart estos productos en walmart están por la cantidad de 8 dólares con 84 centavos vamos a estar comprando un producto de estos hace unas semanas les dejé saber por mi facebook que hay un cupón de 4 dólares para imprimir para este producto de febris les voy a dejar de todas maneras el cupón aquí abajito en la caja de información después del cupón vamos a pagar un total de 4 dólares con 84 centavos pero como pueden ver la aplicación de ibota está devolviendo 3 dólares por este producto después del cupón y después de realizar nuestro reembolso nos va a quedar un total a pagar de un dólar con 84 centavos recuerden que antes de hacer esta oferta revisen que tengan el reembolso para que el especial les quede como les estoy explicando de todas maneras les voy a dejar para las personitas que no tienen todavía esta aplicación los links de esta aplicación están aquí abajito en la caja de información espero que ustedes aprovechen este especial ya que tenemos unos muy buenos bonos que nos está dando la aplicación de ibota no se olviden también de revisar mi vídeo pasado de todos los especiales que tenemos para esta semana de la tienda de walmart muchas gracias por ver mi vídeo y nos vemos en la próxima adiós